Vamos a encarnar el maíz Te muestro el líder Nylon del 40, un esmerillón El multi del 020 Plomo de 60 gramos Importante esto Una empatilladita Del nylon Al cable de acero Todo lo más finito posible Por la transparencia que tenemos acá del agua Un anzuelito, patita corta En esta ocasión Estamos encarnando Con maíz, tres granitos de maíz Ahí está Otro detallecito importante Que el maíz quede encarnado de una manera Que cuando lo ponemos en el agua En la acorrentada Que no gire Que no haga el remolino Ahí ve Fíjate, lo pone en el agua Y ahí queda el maíz quietito ¿Ve cómo queda ahí? Ahí no gira Largamos Largamos Sentimos que el plomo toca el fondo Y ahí vamos alargando despacito Levantamos la caña El plomo queda en el aire Bajamos Y largamos Fíjate, mirá Largo Ahí toca el fondo Levanto la caña Largo Y ahí toca el fondo Y así vamos Haciendo caminar despacito ¿Estamos seguros? ¡Fale amigo! ¿Estás seguros? ¿Así? Sí, sí, sí Vení para la... Y soltala ¡Fale amigo! Ahí está, suelto Listo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Y eso que soltamos la lancha Mirá Que lindo esto papá Bien, bien ¿Cómo sacó líneas? Bueno Vinimos en busca del pacú Nos ancamos en un lugar Primero allá cerquita a la cabaña Sacamos unos armados tremendos Cambiamos, nos vinimos más arriba Y por la corrida y el pique Yo creo Creo que acá tenemos La figurita difícil Que nos propusimos Como para terminar una nota Como para ponerle Como quien diría La frutillita del postre ¿No? Para mí acá tenemos Tenemos el pacú Que vinimos a buscar Sí, sigue pacú El pacú El pique Y la línea que llevó Le venía haciendo Le venía haciendo picar el plomo Importante Al pescar anclado Estar bien justo Con el plomo Y acá todo muy finito Porque el agua El agua es muy clara El pacú Es un pescadito Como le digo yo El pescadito difícil Muy desconfiado A la hora de Agarrar en este caso El maíz Así que hay que ser Todo muy fino El líder Estamos usando un líder De nylon De nylon 40 Con una empatilladita De cable de acero Muy cortita Con un anzuelito chiquito Encarnando con 3 granitos de maíz Buen pescado Es un buen pescado Equipo muy liviano Importante Tener mucha capacidad Por lo menos 200 metros El multi no tiene que ser muy grueso No tenemos que tener Mucho corte de agua Para que el plomo Vaya tocando bien Y no se nos levante Uy que hermoso pacú Hermoso pacú Hermoso pacú Mirá Y no Ay está ahí nomás El copo El copo Rápido 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 Está ahí nomás 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 ¡Ahí está! ¡Bien, Dani, carajo! ¿Te dije? Estaba ahí nomás ¡Bien, hermano! ¡Bien, Chango! ¡Bien, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué feliz me hace este pescado! ¡Por Dios! Mirá Bien, Chango Bien, Chango A ver, mostrame ahí Cuando está enganchado A ver A ver Se le salió Se le salió Se le salió Bueno, amigo Ahí está A ver No sé ¿Qué serán? Las cuatro y pico Cinco de la tarde Pero ya con este Vamos a ir cerrando Lo que viene de ahora en más Está totalmente de regalo Vamos a seguir pescando Por supuesto Pero bueno Nos propusimos Dani Ya esto Ya totalmente completo Esto es lo que nos va a faltar Una bestia de obra de infernal Hermoso Surubie Y el Paco Las tres especies Más codiciadas Por todo pescador Acá en el Paraná Las capturamos acá En Itatí Rapidito Al agua Mirá que belleza Nos propusimos Nos propusimos hacerla completa ¿No? Y vaya así Si lo logramos Dorado Surubie Y para culminar esta nota ¡Vamos! Para culminar la nota El Paco que me salpicó Bien, amigo Bien 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 Vamos